Música Música Esta semana vamos a conocer dos casas habitadas por un inquilino muy particular, el arte. Nos encontramos en el norte de la ciudad de San José, específicamente en Barrio Amón, que es un barrio histórico de la ciudad capitalina. Vamos a conocer dos casas que han abierto sus puertas a las manifestaciones del arte en sus diferentes facetas. Estamos hablando de Casa Palabra y la Casona Iluminada, que curiosamente se inauguró la semana pasada. Antes de meternos de lleno a esta visita que hicimos a la Casona Iluminada y a Casa Palabra, queremos comentarles que estamos en la Semana Internacional de la Persona Sorda. Por eso tenemos este lazo turquesa, que significa el respeto que tenemos así a esa comunidad y también que nos adherimos a esa celebración. Y es por eso que en materia iglesia en el Canal de la Sorda siempre tenemos un recuadro donde se interpreta lo que se dice en lesco, en la lengua de señas costarricenses. Ahora sí, sin más ni menos, vamos a conocer Casa Palabra y la Casa Iluminada. Somos Casa Palabra, nosotros somos tres socios. Ahora César conversa con ustedes, Alfredo Trejos, Rebeca Bolaños. Los tres estamos aquí en este proyecto loco, tratando de traer cultura, arte y todo lo que tenga que ver con eso al casco metropolitano, al centro de San José y la idea es tener programación todas las semanas, todo el tiempo. César. Y estamos ubicados en avenida 9 calle 5, facilísimo, ¿verdad? No, nadie sabe por calles y avenidas. Entonces, hay dos maneras, frente al INBU, en Barrio Amón, y la otra es de la Alianza Francesa, 100, Norte y 50, Oeste. En Casa Palabra todos tenemos una función como muy similar, ¿verdad? Todos hacemos lo mismo, aquí nadie es como, nadie está por encima del otro ni nada, somos tres locos, tres locos que se nos ocurrió hacer esto y estamos aquí en sociedad, eso es todo. Bueno, nosotros nos conocemos, yo tenía la urgencia y las ganas siempre de encontrar a alguien que tuviera como sueños parecidos y resulta que ellos dos empezaron con un proyecto que se llama hasta la fecha, ¿verdad? La librería Contra Tapa y los visitaba. ¿Qué es donde estamos? Que es aquí donde estamos, la librería, pero está en otro lugar. Y yo fui, porque yo a mí siempre he querido montar Selvatica Radio, la hemos tenido en AM y todo, pero entonces a mí se me ocurrió ir a preguntarles si había un chancecito como para montar la radio ahí. Entonces nos quedamos en tomar un café en Heredia y fuimos muy abiertos, de verdad, porque creo que para asociarse en una locura de esas hay que ser sinceros, entonces nos expusimos, ¿verdad? Entonces yo creí que era que me iban a dar como un espacio en la librería para poner la radio y resulta que no. Empezamos a ver más cosas y hasta coincidimos en el nombre porque estábamos ahí, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Entonces nos whatsappeamos y yo le mandé cazapalabras y ella me puso cazapalabras y entonces ahí quedó, ¿verdad? Cuando César se acerca a preguntar que si podemos hacer algo más, entonces yo le dije, pero busquemos otro lugar porque aquí no vamos a caber, ¿verdad? No teníamos suficiente espacio, además porque queríamos, como lo hemos estado haciendo, que también haya presentación de libros, hay lecturas de poesía, hay teatro, porque tenemos la sala grande donde estamos haciendo todas estas otras actividades. Entonces ahí es donde decimos, no, no, y tenemos que salirnos de ahí y irnos a buscar otro lugar. Pasamos por aquí, vimos el lugar y como por ahí va más o menos la cosa, ¿verdad? Lo interesante de cazapalabras es que no solo se rige en la casa, trabajamos y generamos proyectos externos. Por ejemplo, inauguramos con el primer Art City Tour, ¿verdad? Que fue en el Museo de Lojade, que fue otra loquera que decíamos, ¿cómo hay Art City Tour y no hay poesía? Entonces, y creía que era súper difícil, ¿verdad? ¿Cómo meterse al Art City Tour? Y solo fue de tocar la puerta, exponer el proyecto y decir, claro, encantadísimos. Entonces, este, llevamos como 10 poetas, cada 5 minutos entran grupos de 40 personas, entonces leen dos poemas cortos, escuchan poesía, entran al museo y así es, como muy dinámico. Pero es muy interesante, Martín, porque siempre a cada grupo le preguntamos, ¿cuánta gente ha escuchado poesía de voz del propio poeta o hasta un recital? Y de los 40, a veces 3, 4 y a veces nadie. Entonces, hemos sido la primera vez para mucha gente en lo que es llevar la poesía y ya solo eso nos llena de mucha satisfacción porque es la meta nuestra. Mi nombre es Carolina Let, yo soy directora de Arte y directora de Teatro. En este momento estamos ubicados en Casa Pagés. Esta casa es de estilo victoriano, cuenta con más de 100 años y pertenecía a don Elías Pagés Elías. Bueno, la historia de La Casona Iluminada en Buenos Aires surge a partir de una dramaturga que se llama Maruja Bustamante, una productora que se llama Monina Bonelli, que deciden juntarse y buscar un espacio en una casa antigua que les permita desarrollarse dentro de sus actividades artísticas y no solamente las propias, sino abrirle un espacio al público, a los artistas para que puedan crear. Ella, bueno, Maruja Bustamante era compañera mía en Dramaturga en Buenos Aires y hace poquito nos contactamos y ella me propuso de que le parecía de montar una sede de La Casona Iluminada aquí en Costa Rica y a mí me pareció fantástico, sobre todo por los pocos espacios alternativos que hay para creación. Uno como artista está muy limitado en buscar teatros, encontrar teatros y espacios y yo creo que esta era una muy buena opción. Luego, don Rafael Ángel Herra y doña Milena Vega, propietarios de esta casa, me dijeron que había una posibilidad de un espacio y yo lo vine y yo lo visualicé. Fue una casa que era originalmente un departamento dentro de esta misma casa de 45 metros cuadrados y yo lo visualicé sin paredes, lo visualicé completamente diferente, nadie daba un 5 por ese lugar y yo tuve la visión de apropiarse de un espacio pequeño, remodelarlo y ofrecerlo a los artistas. Hay una persona que me ha apoyado muchísimo que es Mariela Richmond, ella es diseñadora de objetos dentro del teatro, ella ha sido como la madrina para este proyecto, también está la bailarina Valentina Marenco, está doña Roxana Campos, Álvaro Marenco, Jens Pfeiffer, me ha ayudado muchísimo en el departamento de producción, he recibido muchísimo apoyo de parte del Teatro Popular Melico Salazar, de la Compañía Nacional de Teatro, diferentes emisoras, diferentes estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica también, que han venido a ver el espacio aún sin estar completamente listo y han solicitado de una vez espacios para presentaciones, para ensayos y les ha encantado el proyecto. La Casona Iluminada es un puente cultural entre Costa Rica y Argentina, la idea es que aquí en Costa Rica podamos recibir artistas que vengan desde Argentina a dar talleres, a dar cursos, a presentar obras y en Argentina tener un espacio para que reciba obras de teatro, de danza, performance, exposiciones de foto, de pintura a todos los artistas costarricenses. Y una de las cosas que estoy trabajando es además dar becas a los artistas para que puedan ir a estudiar a Argentina, ya sea en dramaturgia, en la compañía Timbre 4, que es una compañía muy importante en Buenos Aires de teatro, también que puedan estudiar dramaturgia con Maruja Bustamante, que puedan estudiar gestión y producción teatral con Monina Bonelli. Eso es como parte de los proyectos también, porque me parece muy importante que los artistas puedan seguir formándose más allá de Costa Rica y ya que existe esto, pues es una buena oportunidad. Esto es Materia Gris del canal de la Universidad de Costa Rica, estamos en Barrio Mon, un barrio histórico de la capital costarricense en San José, para traerles a ustedes dos casas que se han abierto al arte y la cultura y que probablemente van a llenar de alegría y de cultura y expresiones artísticas esta ciudad capitalina que a veces es tan caótica. Sigamos con la visita. Tenemos taller de poesía que imparte Alfredo los miércoles, estamos también con talleres de narrativa, vamos a abrir club de lectura también, o sea, todas estas actividades. Además ya se nos están acercando artistas, plásticos, expositores, porque adecuamos la sala para poder exponer también y vender cuadros de artistas nacionales o extranjeros residentes, como sé decirlo, ¿verdad? Que no me vaya a regañar, porque él nos ayudó muchísimo. Hay mucha gente. Y hay mucha gente, eso es parte de lo que quería decir, hay mucha gente detrás del proyecto ayudando de la manera en que pueda, ¿verdad? Económicamente pues la carga la tenemos nosotros tres, pero también hay gente que se arrima y ayuda de alguna que otra manera. Pero un poquito más de Selvática Radio, ¿les puede hablar tal vez César? No hemos arrancado al 100%, ya la radio está sonando, es www.selvaticaradio.com pero ya así como con programación continua y ya dicen, dedicándonos de lleno, es soñamos y pegamos, estamos participando para puntos de cultura, el Ministerio de Cultura, entonces si sea eso pues yo creo que ya podemos afianciarnos más, ¿verdad? Porque sí ocupamos un empujón. Y bueno, Selvática Radio nació desde que estábamos con la lucha en la minería en San Carlos, los Contracrucitas, porque los medios igual, aunque estaban como a favor de los ambientalistas, no decían toda la realidad, entonces empezamos con ese sueño y empezamos a transmitir en AM, en Rainforest Radio, transmitimos el juicio todos los días y empezamos a hacer cosas, a entrevistar artistas, a exponer poesía, el programa Palabra Cero. ¿Qué tal amigos de Selvática Radio? Bienvenidos, bienvenidas esta tarde en Casa Palabra, somos Selvática Radio, recordarles que estamos las 24 horas transmitiendo para el mundo por www.selvaticaradio.com. Gracias por seguir y sintonizarnos, somos Selvática Radio. La librería se dedica a libros usados y queremos también dar un espacio a autores ticos que quieran traer sus libros nuevos, ¿verdad? Como, sí, ahí tenemos varios, ¿verdad? Que ya tenemos por ahí. ¿El libro del socio? Sí, el libro del… saliendo, la presentación está ahora en la feria del libro. Entonces, Contratapa se dedica a eso, también tenemos cafecito en prensa, ¿verdad? En prensa francesa, para la gente que quiera venir, leerse el libro y después ojalá lo compren, pero si no, no importa, también lo pueden leer y nada más tomarse un café, quítame eso de ahí. Entonces, por ahí está la parte de Contratapa. Cuando ya viene César y se une a la idea, entonces él viene también con Selvática Radio y es donde entonces empezamos ya a darle como otro matiz, ¿verdad? Queremos entonces ser un centro donde se desarrolle arte, ¿verdad? Y también cultura. Y obviamente, como los tres somos amantes de la literatura, pues eso va a ser un gran fuerte en todo lo que nosotros hagamos, porque Casa Palabra pretende ser también un lugar donde se unan, ¿verdad? Entonces, hemos llamado gente, la gente de Cartago, del Grupo Poiesis, de diferentes talleres de poesía a nivel nacional, para que vengan y sepan que aquí también tiene un espacio, ¿verdad? O sea, exactamente, no es solo nosotros o solo cierta gente, sino que es un espacio abierto, porque es parte de la importancia, ¿verdad? Unidos es como podemos lograr más cosas y hacer más. Quisimos inaugurar este espacio de la Casona Iluminada dentro de las actividades del Art City Tour para que muchísima gente, que capaz no está 100% vinculada al arte, lo pueda conocer, pueda conocer un espacio pequeño en creación y ver que el teatro también pasa en otros lugares que no son propios como el mismo teatro, sino puede ser una casa abandonada, remodelada, un espacio pequeño y poder estar cerca de los actores y tener ese contacto casi íntimo, ¿verdad? Físico con los actores, con los personajes. ¡Suscríbete al canal! Como parte de la inauguración tenemos charlas gratuitas esta semana Y finales de septiembre charlas gratuitas de performance, de historia del arte, del teatro con el grupo NET Viene un espacio también para el psicoanálisis, para el psicoanálisis y teatro, psicoanálisis y cine Hay un espacio de arquitectura, son todas charlas gratuitas durante este mes Los fines de semana vamos a estar presentando la obra Naturaleza Humana Yo la dirigí, donde actúa Álvaro Marenco, Jennifer Sánchez, Daniel Astorga, Mito Gutiérrez y Maud Lechartier Eso va a ser durante el mes de septiembre Para octubre, noviembre y diciembre van a venir los fundadores de la ocasión iluminada a Costa Rica A presentar una obra, también a impartir talleres de dramaturgia, de gestión cultural Hay una obra de Gladys Salzate, Círculo Vicioso, que se va a presentar en el mes de octubre En el mes de noviembre viene Gustavo Monge, ganador de premio nacional como mejor director de teatro Y para el próximo año estamos recibiendo más bien propuestas Está abierta las puertas para que este espacio sea tomado para todos los artistas Y nuestra visión es dar precios accesibles Solamente, prácticamente, para que se cubra los gastos de mantenimiento, alquiler, gastos básicos Y para poder pagar el préstamo del banco Que esto fue, bueno, se hizo una solicitud de préstamo en el banco Y la idea es que este proyecto se mantenga Bienvenidas y bienvenidos al Museo del Jade A la edición del Art City Tour Septiembre En el Museo del Jade se ha hecho la alianza con nuestro proyecto Casa Palabra Para tenerles a ustedes como aperitivo poesía costarricense ¿Cuántos de ustedes han escuchado poesía en vivo o han estado en recitales de poesía? Que levanten la mano Uno, dos, tres, cuatro Cinco de cincuenta Tarjeta roja Cada vez que sentís que pasaste un enorme y afilado cuchillo Así sin merecerlo Por el cuello pequeño que une mi cuerpo, también pequeño, con mi cabeza Te parece que podés salvar el maldito pellejo Preguntándome si esta vez te voy a sacar la tarjeta roja Más bien me dan ganas de sacarte la lengua de la boca Con mis propias manos A media luna se abre mi corazón de torero Y no puedo evitar la faena que tú me das en cada noche Y miro al cielo Todo está a la mitad de tu sombra A la mitad del sonido donde te beso Se escucha el leve gemido de un corazón inquieto Y a la mitad de tu labio La mitad de mi vida como un viajero Despierta el capote fiel de marzo Y me lanzo contra él para que tengas mi flor y mi sangre entera A media luna te amo A la medianoche toco tu cuerpo trasnochado y sincero A media luna te quiero A media luna te deseo A media luna todo excepto mi cuerpo Porque cuando tú lo tocas amor Soy como un torero inquieto Me parece súper importante Que el teatro también pueda salir un poco Del mismo teatro de la estructura rígida Que también tiene un poco el teatro Y que pueda ir tomando otros espacios Otros espacios de repente Donde puede llegar a ser algo de ficción Donde no precisamente no son espacios teatrales Espacios no convencionales A eso es lo que yo quiero llegar Buscar alternativas Ya que los artistas siempre desean Seguir proyectando sus O sea proyectando sus intereses propios Y seguir la autogestión Entonces sí me parece como súper importante Que los espacios y casas antiguas en San José Puedan abrirse para este tipo de proyectos Y para los artistas Además darle más trabajo a los artistas Ir buscando otro tipo de público Y que el público pueda O sea irse generando una cultura De cierto público Hacia las artes escénicas Esto es Materia Gris Del canal de la Universidad de Costa Rica Estamos en Barrio Mon Un barrio histórico De la capital costarricense En San José Para traerles a ustedes dos casas Que se han abierto al arte y la cultura Y que probablemente van a llenar de alegría Y de cultura Y de expresiones artísticas Esta ciudad capitalina Que a veces es tan caótica Sigamos con la visita Ahorita venimos para la Feria Internacional del Libro Vamos a tener un stand Vamos a estar en el número 23 En la Casa del Cuño Y del 13 al 16 Casa Palabres Super patrocinador Y Radio Selvatica Con Arte por la Paz Que es un proyecto personal pionero Vamos para una gira San Carlos Vamos para una gira San Carlos Con un aditivo maravilloso Que vamos a ir con la gente En materia gris Porque queremos Llevar a Arte por la Paz A Centroamérica Entonces Va a ser como El piloto Y de verdad que agradecemos mucho El soporte De De la Universidad de Costa Rica Y en materia gris Porque vamos a estar Casi que en tres colegios por día Para noviembre Es que Arte por la Paz En el 2003 Y en el 2004 2005 montamos La obra de teatro Los monólogos de la vagina En San Carlos La organización No se de los derechos Siempre y cuando Trabajemos con No Con mujeres que no sean actrices Y que lo que se recaude Sea para Para un bien común ¿Verdad? Entonces Este año Vamos a igual Siempre se corre ¿Verdad? En teatro Vamos a empezar los talleres Para tener la posibilidad De montar la obra Para el 8 de marzo Del 2016 Que eso Este Bueno Solo quienes nos Conocemos el proyecto Sabemos Lo que impacta Yo cambié un montón Mi vida es otra Después de que monté Ese proyecto Así de verdad Es muy Muy interesante Tener un grupo De 25 mujeres En un taller Y escucharlas Y el texto De los monólogos De la vagina Es muy fuerte ¿Verdad? Entonces es como Es un aterrizaje Casi forzoso Para uno como hombre Y entender Un montón de cosas Que hacemos mal Entonces En la Feria del Libro Vamos a estar dando Todos los detalles De esos talleres ¿Verdad? De todos los talleres Los miércoles Está el taller De tráfico de influencias Que es el de Alfredo Que está dejando Creo que Una muy buena huella Hay unos muchachos Muy buenos Que están ahí puliéndose Y sacando todo Lo que tienen que decir Hemos tenido Stand up comedy También por aquí Y esperamos traer más Y bueno Es la invitación Más bien Cualquiera que tenga Un proyecto Un poco así Como ¿Verdad? Cualquiera que sea Loco o no loco No importa Y requiera de un espacio Pues que vengan Que conversen con nosotros Nos sentamos Arreglamos Y que todos podamos Pues recibir algún tipo De beneficio Para que esto Siga funcionando Y la gente Siga teniendo ese espacio Hay una página web Que es www.casapalabra.com Basiquísima Casi que lo único Que tiene es la información ¿Verdad? Ahí vienen correos Y vienen números De teléfono Y también Ajá Selvaticaradio.com Y ahí también Para que nos estén Escuchando un poquito Todavía está como En el proceso Pero lo pueden escuchar También en el celular Está todo listo Para eso Entonces para que vayan Apoyándonos de esa forma También Pues que se acerquen También si Alguien quisiera Como que Realizáramos algún recital En su comunidad Porque hemos ido A Monteverde Hemos estado Bueno en San Carlos En Turrialba Entonces En San Ramón Si alguien dice Pucha Quiero los locos De Casapalabra Pues ahí vamos Y con La fundación A nivel artístico Me parece que Ha crecido muchísimo Y que está muy bien Hay muchísimos artistas Que están creando ya Sus propios proyectos Que cada vez No importa Si no hay dinero Se hace lo que sea Para buscar Un espacio Y para generar Sus proyectos Pero si hay Poco ayuda De parte De La misma Este Que se yo Espacios Nacionales Culturales A nivel de financiamiento Porque La verdad es que Que hay muy pocos Lugares Donde te puedan Financiar Un proyecto cultural Y puede ser Que esos proyectos Culturales Estén muy buenos Pero no hay O sea No hay de donde Entonces Hay donde De repente Se acude un poco A la empresa privada Tocando puertas Para ver si es posible Siempre bienvenida Los invito Que vengan a conocer El espacio De la Casona Iluminada Aquí en Barriomón 120 metros Al oeste De la Alianza Francesa En la Casa Victoriana Casa Pagés Y que ingresen Al Facebook La Casona Iluminada Costa Rica Pueden llamar Al teléfono 8718 7586 Y está abierto A todos Todos los grupos De teatro Que quieran venir A ensayar Presentar obras Hacer lo que quieran En este espacio Son todos bienvenidos Parte importante Del nacimiento De Casa Palabra Es que Nosotros Nos cansamos Nos cansamos De esperar Nos cansamos Como Esperar De que Algún festival De las artes Nos diera pelota O que El mismo ministerio Nos Acogiera Entonces La mejor revolución Que se puede hacer Tanto social Como artística Es haciendo ¿Verdad? La única manera De mostrar Que las cosas Se pueden hacer No es solo Soñándolas Sino es Realizándolas Y solo La gente Se acerca Solo si las cosas Están hechas Muy poca gente Va a estar Antes de un nacimiento De un proyecto Grande Entonces Por dicha Nosotros Nos aguantamos ¿Verdad? Y quizás Quisiera compartir Eso con la demás Gente que está Queriendo hacer Y que no ha podido Que no se Desmotiven Que no se Agüeven Como decimos Los ticos Sino que hagan Y después Si el proyecto Es bueno Si la conciencia De uno Está tranquila Con lo que Con lo que uno hace La gente buena Se va a acercar Y la gente mala Se va a detectar Yo también Parte de eso Es porque Hice Hice deporte Algún tiempo En mi vida Y entonces Yo recuerdo Muy bien Las palabras De mi entrenador Que cuando empezamos Nos decía Ustedes ahora Nadie sabe Quienes son Nadie las conoce Empiecen a ganar Y hacer cosas Para que vean Como vienen Y les ofrecen Uniformes Y todo Entonces nosotros Teníamos que pagarnos De hacer los uniformes Imprimirlos El vacilón Era que La primer jugada Y el sudor Y todo Les chorreaba Así el número Que le habíamos impreso Pero bueno Y eso a mi me quedó Como una enseñanza Para la vida Ok Por eso es que Estamos haciendo Nosotros desde que abrimos En junio Hemos estado haciendo Casi que cada semana Hay alguna actividad En Casa Palabra Y de donde hemos sacado Las cosas Solo nosotros Tres sabemos Porque obviamente Esto es un lugar alquilado Hay servicios Que pagar Y de todo Lo que si queremos hacer Es demostrar Que aquí estamos Que queremos hacer las cosas Y si creemos Que uno tiene que empezar Haciendo Y ya después De todo Al que quiera arrimarse Y ayudarnos Pues la ayuda Siempre será bienvenida Porque definitivamente Es difícil Y Estamos muy felices Porque gente Pues muy reconocida En las artes Pues se han expresado Y se expresan Muy bien Del proyecto Y tenemos que agradecerle Porque esta casa Sin los poetas Sin los actores Sin los bailarines Porque hemos tenido Milongas también Este No Una casa vacía No funciona Y Esto se llena Con el amor De la gente Y agradecerle A toda la gente Que Que está con nosotros Y las puertas Siempre están abiertas De esta casa Acabamos de compartir Acabamos de compartir con ustedes Aquí en materiales Del canal de Universidad de Costa Rica Dos casas culturales Una que se inauguró La semana pasada Y la otra que tienen Algunos meses trabajando Estamos hablando De casa palabra Y la casa una iluminada Que son dos espacios En donde vamos a poder encontrar Expresiones artísticas Y culturales Que van a ser de su gusto Los invitamos de verdad Que se den la vuelta Puesto que son propuestas Que valen mucho la pena Antes de finalizar También queremos Recordarles Que estamos en la semana Internacional de la persona sorda Por eso tenemos Este lacito turqués aquí Y merecen pues Nuestro respeto Y todo nuestro apoyo Quédense en sintonía De Canal UCR Que es Televisión con sentido ¡Suscríbete al canal!